Hola mi gente bella, de Extremo Extremo y EDB Records ha decidido realizarle el sueño a una jovencita que hoy cumple 15 años de edad. Es de Akaira Román y su sueño ha sido conocer a Amara la Negra. Y hoy veremos en Extremo Extremo como se realiza su sueño. Ay, qué bueno que llegaste. Bien, bien, te estaba esperando porque tú sabes que hoy es un día muy especial. Claro. Hoy es el cumpleaños de mi súper amiguita, Akaira, que cumple 15 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a la casa de ella de sorpresa. Ok. Pero no podemos llegar con la mano vacía. Claro que no. Hace falta un bizcocho, globos, hace falta... Algo de comer. Pizza Hut. Me encanta la pizza. ¿Qué tal si compramos un poco de pizza? Mueve la cadera, nena. Muevelo pa' atrás, pa' atrás. ¡Guau! Rosadito, ¿sabes qué es mi color preferido? El rosado. Me encanta. Yo más que a poco. Bueno, ¿tú crees que le va a gustar? Sí, yo. ¡No, no, no! Me comencé a comer el bizcocho. Tiene que estar riquísimo. Claro. ¿Sabes qué es el bizcocho? Es de fresco del horno. Es buenísimo, riquísimo, me encanta. Sí, ya salimos de fresco del horno y buscamos el bizcocho. Llegamos a Indra. ¡Hola! ¿Cómo estás? Tú sabes que yo soy fan de Indra y yo siempre estoy acá. Así que necesito unos globos bien espectaculares para una cinzañera. ¿Qué me recomiendas? Que yo tengo el faro pa' Ok, eso está bonito, rosadito. Aquí lo ponemos. ¿Dónde más podemos ir a ver globos? Enséñame. Bueno, ¿tú crees que a alguien le va a gustar estos globos? Le va a encantar. Este me encanta. Mira. Dice Happy Birthday. Bello. Ahora vamos a buscar las pizzas. Dale. Estamos tarde. ¡Pizza Hut! Buenas noches para pizajos. Muy bien. ¡Hi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas son para mí seis cajas de pizzas para nuestra chiseñera. Vale. Vamos a ver otro. Vamos a ver primero. ¡Qué rico de queso! ¡Wow! ¿Te gusta la pizza? ¡Qué rico de queso! ¡Qué rico de queso! Pero tranquila. Que hay una artista que es tu favorita. ¿Quién es esa artista? Amara. ¡No! ¡Dilo duro! Amara. ¿Quién? Amara. Amara. De extremo a extremo, se sintió identificada con tu caso y EDB Records, pero Amara no pudo venir. Pero podemos llamar. Amara, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Me está llamando ella! Amara la Negra. ¡Hola! ¡Hola! Amara. ¿Cómo? ¡Hi! ¿Cómo estás? Aquí estoy con Yacaira. ¡Ay, qué rico! Yacaira, ponme en speaker para poder escucharla. Ya estás en speaker. Habla ahí con Yacaira. ¡Hola, Yacaira! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, mi amor. Solamente te quería llamar para felicitarte, desearte un feliz cumpleaños, mucha suerte, mucha salud. Y escuché que eres mi fan, así que te quería saludar. ¿Cómo estás pasando? Muy bien, gracias. Ah, ¿estás emocionada? Sí. Bueno, pues, déjame decirte que no puedo ir a tu cumpleaños. Mi canto de estar contigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me encanta tu vestida! ¡La toalla! ¡Bellísima! ¡Oh, el bizcocho! ¡Pum, pum, pum! ¡Otro bizcocho más! ¡Opa! ¡De un tango! ¡De tus colores, los bonitos, los bonitos! ¡Es mi dormida! ¡Mi dormida! ¡Es mi dormida! ¡Como! ¡Una! ¡Mira! ¡Mueve la cadera! Hay que disfrutar el momento. Esto no se da todos los días. Y para mí es un placer estar contigo hoy de parte de mi disquera. LB Records, de extremo a extremo. Estamos aquí celebrando tus 15 años. Así que disfruta de esta pizza riquísima de pizza hot. Y próximamente un pedacito del bizcocho. Yo también quiero un poco. Ah, yo también. ¡Vamos a comenzar! ¡Venga! ¡Dale! ¡Tú primero! ¡Ahí, ahí! ¡La quinceañana primero! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Claro! ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la rumba? ¡Venga! 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 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, ya caerá, happy birthday to you. ¡Lo hice bien, lo hice bien! ¿No solamente cantar? Quiero agradecer a Extremo y a Amara por hacer mi sueño, que era conocer a Amara. Muchas gracias, gracias. Claro que sí. Amara, ¿y tú cómo te sientes de haber hecho el sueño de realidad de esta jovencita? Me siento muy contenta, me siento muy feliz porque yo me acuerdo cuando tenía 15 años, que fue el otro día. Y de verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí y celebrar contigo este día tan especial que son tus crisis. De Extremo, Extremo está feliz y de esta forma nos despedimos. Muchas gracias y que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias. ¡Bye! ¡Bye!